No son tan conocidos como los de cine y televisión, pero trabajan en directo y en algunos casos se juegan el tipo. Son los actores de los parques temáticos. Además deben de ser muy completos porque cantan, bailan, hacen acrobancias y todo ello sin posibilidad de repetir la toma hasta la siguiente función. Así entra en la escena. Y esto solo es el principio entre las exigencias del guión, volteretas mortales, poner a prueba al público e incluso que les quemen. En una serie, en una película, el actor no debe asumir ese riesgo. Aquí es un espectáculo de acción y realizamos nuestras propias acciones. Son actores de parques temáticos. Aquí no hay segundas tomas. Esta es una de las acrobacias que más gusta a los espectadores cuando el especialista pone el coche a dos ruedas. Parece fácil, pero desde aquí y desde dentro la precisión debe ser máxima. No hay lugar a error. Aquí hay que estar con los cinco sentidos puestos en cada momento. Si no, o te caes o te atropellan o lo que sea. Cantar y bailar es lo esencial en este otro. Tienes que tener en cuenta sobre todo a los niños, jugar con ellos, porque lo que quieren es participar todo el rato. Y todo para que el público viva un día de película.